Le dicen, mira, aquí tienes el talento que me diste, lo escondí bajo la tierra para que nadie me lo robe y te devuelvo lo que es tuyo. Entonces, el señor dijo, ok, ese talento que este individuo no supo trabajar, vamos a dárselo a aquel que trabajó más. En otras palabras, como dice, si recibes una unidad de energía porque somos depredadores, finalmente estamos consumiendo constantemente, conviértela por lo menos en una unidad igual de energía y si es posible haz un poquito más. Y esa diferencia, ese poquito más es lo que hace que el universo se sostenga. Porque si no fuera por ese poquito, el universo se habría extinguido hace un infinito de tiempo. Entonces, ese poquito más lo pone el intento. Y el intento es una virtud Nahual, es decir, intentarlo. El intento del Nahual y el intento del Tolteca no deriva de consideraciones respecto a si va a salir bien o mal, o si se puede o no se puede. Por ejemplo, siempre nos dijeron que los sueños sueños son y no se podía manipular. Claro que se puede manipular y podemos hacer maravillas con ellos y podemos hacer cosas que están mucho más allá de cualquier imaginación. De manera que esa ley física que dice que la energía no sale de la nada, eso es solo aplicable en el tonal. Si lo intentamos, podemos generar energía. Y por eso la energía generada es que el universo crece y se sostiene. Al aplicarle atención a las cosas y al tratar de ser agradecidos por nuestra energía, al tratar de ser un engranaje de una cadena de sostenimiento de la energía, nosotros en realidad estamos sosteniendo el universo. Los mechicas metaforizaron esto al decir que ellos eran los sostenedores del sol. Eso es como emblema del universo. Nosotros lo sostenemos. No con sangre, no con corazones, los sostenemos con intento. Cuando ves estos corazones chorriantes de sangre, esa es una metáfora persoamericana del intento. Sí, también algo importante, para dimensionar lo que es el más igual, porque muchos lo habrán escuchado. Es muy triste, por ejemplo, luego de ver las clasificaciones sociales. Maseguar es la clase más baja. Así lo sobre... En ese rango, el maseguar es desde la toalla hasta la persona que limpia las calles, o así decirlo. Entonces, es importante salirnos de esos casilleos, de esas estructuras. Y también dimensionar, ahora es triste, luego cómo se usa esta palabra del merecimiento. Luego, es lamentable, por ejemplo, que dicen, no, sí, por ejemplo, ya está en edad de merecer, ¿no? Entonces, o sea, qué absurdo. Esa es la visión occidental, ¿no? Y siendo que nuestra cultura originaria, lo que procuraba es el merecimiento es, tienes la facultad para luchar, para ganarte las cosas, ¿no? No nada más en el aspecto material, sino ir hacia lo profundo, ¿no? Y esto se vinculaba con esta serpiente emplumada, ¿no? Que era también emblema de esta. Así que, pues igual para seguir con nuestro quinto punto, este corresponde, por ejemplo, al nanamiki, o la conciencia de nuestra finitud. Igual, Frank, vamos a leerlo a continuación. Es de Sahagún, también es de Suma Indiana. Este nos dice, aparejaos para morir, y no esperéis por agüeros falsas creencias de supervivencia, porque en breve sabremos por nosotros mismos qué es lo que nos está deparado, puesto que no somos los primeros ni los últimos a quienes esto acontece, esforzados como valientes, hijos míos. Esto es de Sahagún, de Suma Indiana. Bueno, qué fuerte, ¿eh? Una de las cosas que distingue a la tontequidad de las, por lo menos de las religiones de la herencia bíblica, es que la tontequidad no se pone falsas esperanzas, nada de complejo de burro o zanahoria. ¿Ves? Es decir, la tontequidad no cree ni en una resurrección, ni en una reencarnación, ni en nada que implique la supervivencia del ego. El ego es un accidente, es una imposición cultural, y el ego, gracias a Dios, se va a destruir. Y es bueno destruirlo. Esta idea de yo vuelvo a renacer, bueno, ¿de qué yo estás hablando? Tu yo es tan importante como para que el universo entero te vuelva a hacer nacer. ¿Qué hiciste en esta vida que te haga merecedor volver a nacer? ¿Ves? O esta idea de, como yo soy tan importante, a mí en persona, en Dios me va a resucitar, y me va a llevar al cielo, porque soy bueno y soy importante, ¿ves? Este, esa idea no aparece en la tontequidad. En la tontequidad vivimos aquí y ahora, y aquí y ahora es cuando hay que hacer las cosas. ¿Hay posibilidades de supervivencia? Bueno, un tontequano se resigna a ser un superviviente. Eso es cosa de animales. ¿Ves? Yo quiero vivir, no sobrevivir. Y siempre se vive aquí y ahora. Ángela, tú has tenido conciencia de tu fin. ¿Tú has pensado en este proceso de tu vida? Creo que ese es el concepto de la tontequidad. ¿Qué más trabajo me cuesta? Porque, sí. Yo, o sea, sí estoy consciente que, bueno, la vida es corta, ¿no? Pero, más bien me enfoco en hacer las cosas, porque si me estoy preocupando desde mi punto de vista, ya de por sí para mí es difícil hacer las cosas, ¿no? Eso ya implica un esfuerzo. Y si todavía estoy pensando en que voy a morir, creo que mi energía la desenfoco. No, de verdad. ¿No? Yo sé, sí, sí voy a morir, pero mientras yo esté consciente de que tengo que hacer las cosas, yo voy a hacerlas, ¿no? Yo voy a, o sea, si estoy viendo algo que, una injusticia o algo, bueno, es que tengo que hacer algo para que eso no suceda, ¿no? Y es lo que puedo hacer en ese momento, ¿no? Y lo hago, pero, sí, sí estoy consciente de mi finitud, pero desafortunadamente o afortunadamente no he tenido tanto contacto con la finitud, ¿no? Oye, fíjate, pero el concepto tonteca no es pensar que voy a morir. Eso es un pensamiento occidental y eso es un pensamiento cotidiano más que no sé. ¿Qué sabemos de eso? No sabemos nada de eso. No hemos tenido la experiencia de la muerte, ¿verdad? Eso es, vamos a centrarnos en nuestra experiencia, que ha sido la experiencia de la vida. Cuando dices que un número es finito, no estás diciendo que ese número va a ser finito en el futuro. Estás diciendo que es finito ahora. Y es ahora cuando nos estamos muriendo. Por lo tanto, hacerse consciente de la muerte, es hacerse consciente de que además estamos vivos. Claro. Es enfocarnos en nuestro aquí y ahora. En este momento están muriendo y están naciendo células en nosotros. Y entonces, apreciar el milagro de lo que está ocurriendo. Por eso mismo. Y aprovechar la vida. Exactamente. Es como yo te digo. Si en este momento tengo la oportunidad de realizar una acción, la voy a hacer. Claro. No es pensar en que me voy a morir. Eso no es una actitud tolteca. Porque tenerle miedo a la muerte, a futuro, es una toltería. Por ese miedo es que viene un sacerdote después y te vende una reencarnación, un paraíso. Y te la venden caro. ¿Ves? No, no, no. Para desechar ese tipo de pensamientos es aquí, ahora, cuando nos estamos muriendo y cuando tenemos la posibilidad de resucitar. Y Jesús lo dijo claramente. Viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Siempre es ahora. Si en este momento no nos damos cuenta de que estamos figuradamente muertos, simplemente nos podemos resucitar porque para resucitar es que están muertos, ¿no? Por eso mismo dice Carlos Castaneda y en general el Nahual, un guerrero trata con gente muerta. Somos como zombies. En cuanto a seres cotidianos, sí, el ser cotidiano es un zombie. Y esas películas de zombies que vemos no son más que reflejos del subconsciente, del creador, de lo que está viviendo, está viviendo entre zombies. Pero también en las películas de zombies siempre hay alguien que no es zombie. Y que da la guerra. Chido. Si no se les hubo aburrido, ¿verdad? ¿Qué no podrías comentar? Antes de que comentarles tengo una pregunta. Sí. Frank, ¿por qué dices que el ego es un accidente? Mira, el ego pudiera perfectamente no ocurrir o ser diferente. ¿Ves? Digamos, si en el momento en que naces te llevan para otra cultura, tu ego puede conformarse de otra manera. O bien pudiste no nacer y no pasa nada. ¿Ves? El ego es algo incidental. Algo que pasa, la cultura lo empieza a construir. En realidad lo que hay en ti es un núcleo de percepción. Pero la idea de que ese núcleo es importante o que responde al pronombre yo, es ya una idea implantada. En ocasiones nos sentimos como un yo, en otras ocasiones nos sentimos como varios. ¿Ves? En realidad en nosotros ahorita mismo hay millones de células cada una con su propia tendencia. Hay montones de sentimientos, montones de pensamientos. A veces estás clara, otras veces te sientes aturdida. Ese yo es una idea que nos hacemos para mantener un punto de control y un punto en torno al cual rotamos. ¿Has visto a los niños rotando en torno a un eje? Bueno, eso más o menos es el yo, un eje de rotación. Pero la verdad si miras tu experiencia de vida de manera objetiva, eres legión. Eres un montón de elementos que están funcionando. Y el otro también, y te pongo un ejemplo. Cuando tienes una relación sexual y llegas al orgasmo, se funde tu yo y el del otro. Por un momentito. Es decir, la experiencia física puede diluir el yo. Cuando te comes una planta, bueno, es lo típico. Un chico se come una planta, un hongo por ejemplo. Y como no lo han educado en esto y ya piensa que el yo es una realidad objetiva. Cuando se empieza a deshacer el yo empieza a caer en pánico. No entiende nada de lo que está pasando. ¿Por qué es tan prohibida la planta? Porque cada vez que un abogado, un legislador se come una planta le da un miedo que se muere y piensa que es malo. Pero si desde niño se lo hubiera entrenado correctamente, meditar, recapitular, ensoñar. Si empieza a manejar sus elementos componentes y se da cuenta de que el yo es solo un elemento más, entonces no hay que tenerle tanto miedo a esa experiencia. Gracias. ¿Y tú, madre, le tienes miedo a la muerte? No. ¿Qué pregunta? Todo el tiempo te estás muriendo. Y tu conciencia no se muere. El cuerpo, pues, ¿qué importa? Digo, tú más me haces a morir, pero no, no te tengo miedo. Tengo miedo a quedarme sentada y no hacer nada. A no saludar. Eso sí me da miedo. ¿Y tú, Rosa, has conceptado esta finitud de este cuerpo en esta etapa, en este ciclo? Sí, yo pienso que a cada momento estamos muriendo. Muriendo físicamente porque efectivamente nuestras células están renovando físicamente. Pero también estamos muriendo a cada instante porque tus conceptos van cambiando, tus creencias van cambiando, lo que creías ya no es. Entonces siempre estamos cambiando, siempre estamos muriendo, a cada momento estamos muriendo. Entonces, pues, hay que tener conciencia de esto, que morimos a cada instante. Cuando dormimos también deja de ser el cuerpo físico porque estás en otro rollo ya. Entonces siempre estamos muriendo. No, 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 le tengo miedo. Desde niña nunca le he tenido miedo a la muerte. Sé que en un momento. ¿Quién puede saber realmente cuándo te vas de este mundo, de este planeta? Nadie lo puede saber. Entonces, ¿miedo a qué? Al contrario, hay que seguir evolucionando. Y finalmente, si mueres y te vas a otro plano, pues te vas a otro plano al que hay que seguir evolucionando. La evolución no termina, entonces, miedo a qué. Sí, también nos decía ahí, no somos ni los primeros ni los últimos. Y enfrentar las cosas con valentía y con esa fuerza, que es algo importante para todo lo que hagamos. Actitud de guerrero, en una guerra. Y además, imagínate, ¿qué aburrido estar siempre en este plano? Hay que trascender, hay que hacer cosas. Y más bien, más que el miedo, hay que evolucionar. Miedo ha de ser a no evolucionar. Sí, se va a ir a vivir. Hay que quedarte, como decías hace un momento, en un charco que no se oxigena, que no circula, que no se mueve. Se puede todo. Pues ahí queda estancado y va a ser por el hombre. En cambio, pues como el agua, vamos a fluir, a fluir, a fluir. Eso se trata de esta vida, yo creo, y la de más allá, no sé. De hecho, hay que aclarar que el estar consciente de la muerte no es buscar la muerte, es buscar la vida. Pues, para apreciar la vida, tú tienes que tener su referente. Y es la falta de vida. Buscar la muerte no es buscar nada. Lo que buscamos es trascender los límites habituales de la vida. Y para eso, algo tiene que morir, para que otra cosa resucite. Por ejemplo, si un insecto quiere crecer, tiene que cambiar de caparazón. Entonces, el caparazón se tiene que morir, se tiene que dejarlo y se lo come otro bicho. ¿Ves? Y así mismo pasa, por ejemplo, con el cuerpo físico. Es solo un armazón de un potencial de conciencia que tenemos. Si aprendemos a ensueñar, tú te das cuenta de que, por ejemplo, cuando haces cosas en tu sueño, técnicamente tu cuerpo está en la cama, ¿verdad? Sin embargo, tú estás viendo luces, ves formas, caminas, hablas, interactúas. ¿Con qué lo haces? ¿Con qué cuerpo? ¿Con el cuerpo de sueño? Con el cuerpo de ensueño. Se llama el cuerpo luminoso. Ese cuerpo no puede morir. No es un ser orgánico, por lo tanto, no se descompone. No puede morir. Si transfieres tu conciencia del cuerpo físico a ese cuerpo de sueños, la muerte no te puede agarrar. Pero para eso tienes que adelantarte a la muerte y aceptar morirte. Es una cosa muy paradójica. Si te adelantas a la muerte, entonces ya la muerte no te exita dos veces. Te exita una sola vez. ¿Ves? La condición para resucitar es estar muerto. Quieres resucitar, tienes que adelantarte a la muerte. Eso no significa suicidarse. Eso significa anular esa idea que tenemos de que el cuerpo físico es la base de nuestra vida. La base de nuestra vida es la conciencia. El cuerpo físico es simplemente un elemento más. Aprende, desarrolla tu cuerpo de ensueño, ¿sí? Además, también la muerte es merecedora, no está haciendo su trabajo. Todos estamos trabajando. La verdad, si desarrollas un ensueño, anulas a la muerte. No porque la muerte no exista, sino porque anulas la dimensión física del mundo. Jesús. Un espíritu no puede morir. Y cuando aprendemos a soñar...